Música Que tal, que tal queridos amigos, saludos nuevamente aquí en este subprograma Entre Artistas Radio y TV Y bueno, hoy tenemos una gran sorpresa para todos ustedes ¿Por qué? Porque tenemos a una gran invitada Lala Tregui Lala, que gusto tenerte aquí en tu programa Igualmente, que placer volverte a ver César La verdad es un honor estar aquí Igualmente, muchas gracias Y platicar Lala, la verdad digo, es impresionante todo lo que haces Y bueno, ¿cómo dirías? ¿Eres artista plástica o pintora? Bueno, yo siempre me titulo artista visual Artista visual Porque es un poquito más de acorde a lo que yo hago Nuevamente la pintura Y bueno, es la mente que es eso Y yo, bueno, más bien Y en este caso, ¿qué? Porque manejas diferentes técnicas, ¿no? Sí, y me gusta el arte experimental Manejo una técnica basada en la composición de varios elementos Desde el tabón, el grafito, el acrílico, los pasteles, las tintas Entonces, bueno, voy adaptando ahí todos esos elementos para ser una técnica vista Increíble, Lala ¿Y ya cuántos años has tenido tú haciendo esta práctica? Bueno, empecé como todos Empezamos con Descubriéndonos, digamos así Con el óleo, con el acrílico Teniendo nuestras técnicas bases de academia Que son el dígito El, como voy a repetir El óleo, el acrílico El grabado El carbón El grafito Pero, bueno, bien, pues yo empecé a evolucionar con todas esas técnicas Y fui descubriendo que, bueno, me gusta mezclarla, que gusta combinarlas Y a partir de ese momento que fue, es que hace algunos años atrás Pues, bueno, adopte esa técnica Y es la que me da un resultado Y es la que me define como la verdad Excelente, o sea, tu propia técnica, tu propia esencia, ¿no? Sí, así es, sí Pero realmente eso, eso Es lo más importante en un artista Yo creo que es la identidad Y que esa Que no hay, digamos, su actividad Exacto, fíjate que Si me lo permites Te cuento rápidamente una anécdota que me pasó De algo similar Un joven un día me pregunta Oye, ¿como qué escritor eres? Y le dije, pues como yo Porque yo, pues escribo con mi propia esencia de lo que quiero compartir, ¿no? Claro Y le digo, realmente podemos tener maestros como me imagino que tú ¿Alguna vez has tenido a alguien que le has admirado, lo has tomado como un maestro? Sí, claro A experimentar, ¿no? Y hacer cosas nuevas Sí, no es un realista Aprendemos de él eso, ¿no? Tratar de atrevernos, ¿no? A hacer cosas nuevas Eso es el punto de pensar, atreverse Atreverse a hacer, atreverse a experimentar Y los que me tuvieron Muchos son pasos, ¿no? Que sí, es muy importante Y dime, Lala, para ti ¿Cuándo fue que descubriste esto? O sea, más bien Mi pregunta es ¿Qué te llevó a descubrir esto? ¿Tu familia, tu papá, tu mamá pintaban? Fíjate que te voy a contar Una historia que casi nadie le ha contado Pero cuando yo era pequeña Yo era mucho de mi madre Que pintaba, que dibujaba En el cuaderno que no tenía Entonces, hacía cosas divísimas Claro, o sea, nos ponía a sentar ahí en la mesa Para formar las tareas de nosotras O nuestras hermanas Y yo la veía siempre a ella Pues con otros colores Tintando y dibujando Y haciendo cosas Y yo le pregunté Mamá, aquí te gusta mucho el dirijo Y me dice Sí Incluso yo iba a estudiar artes plásticas ¿Por qué no lo hiciste, no? Pues porque Pues en otros tiempos No tuvieron las posibilidades Entonces, pues mamá Pues entonces eres una artista, ¿no? Una acta Y yo creo que de ahí viene también El gusto por el arte Por la creación Y pues bueno Lo tengo de con mi mamá Que a mi mamá que no Y a mí me ha gustado Desde pequeña también La creación Ni experimentada Ni dibujada Ni dibujada Ni dibujada Ni dibujada Y eso Porque desde pequeña no Pues va más orientada A lo que Lo que no ha sido Lo artístico Ni dibujada Wow Otros Qué mejor ejemplo, ¿no? Que su propia madre Una gran maestra Que te inició en esto, ¿no? Pero ella no estudió nada César Y ella solo nunca se ponía A dibujar Y a mí me salió Todos extraordinarios De la mano Que no se ponía A ver otras imágenes Ya Sino aquella misma Hacía sus propias presiones Sí, así es Entonces era ¿No? Sin algo que ya me ha gustado Y bueno, pues Siempre tenía Esas ganas De pintarte con ella Y así Para dejar y todo Y me gustaría Arrancré Desde la intequenia Para hacer lo que haga Así Pues Lala Qué gusto La verdad Porque eres Es una gran artista Y qué gusto Que hayas tenido Las ganas De atreverte Como decimos, ¿no? Y buscar este sueño Esto que Que te dejó tu mamá Que te dio este ejemplo Porque bueno Yo la verdad Cuando me tocó ir A tomar la foto Del cuadro Que en el siguiente bloque Platicaremos Pero vi tu arte Y el cuadro Que tú me regalaste Es increíble La verdad Porque como dices tú, ¿no? Al ver tu propia esencia Y ver tus cuadros Bueno, yo quedé Este Maravillado La verdad Nos está atacando la mosca Pero yo quedé maravillado La verdad Con tus creaciones Con tu arte Con tu pintura Tienes una magnífica técnica Y los cuadros Que yo pude ver Ahí en tu casa La verdad Que me encantaron Son magníficos Y la verdad Felicidades Y bueno Pues para platicarles Al público Queridos amigos Tus redes sociales Para que te busquen Claro que sí Miren En Instagram Estoy como Lala Fregui En Facebook Igual Tengo una fanpage Y la que es personal Bueno Ahí en esas dos También aparecen Obras de motoría Y pueden ver Lo que hago Y bueno También por ahí Me pueden contactar Un mensaje Un mensaje Algo así Pues ya Este Con gusto Me pongo en contacto Con ustedes Perfecto La mosca La mosca Perfecto Pues ya escucharon amigos No dejen de buscar En sus redes sociales Y vean Su magnífico arte Que tiene para compartir La verdad Que ahí pueden encontrar Magníficas imágenes De lo que ella hace Y ahorita También vamos a platicar De algo maravilloso Que también Queremos compartirles Pero vamos a ir A un fuerte comercial Lala Y regresamos Y les damos Esta gran noticia Amigos No se muevan No se levanten De su asiento Recuerden Tomen su café Su agua Pónganse cómodos Porque ahorita Regresamos con más César Suri Lala Tregui Gracias Y estamos en este Su programa Entre Artistas Radio y TV Regresamos Tomenal 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sobre cuándo vaya a hacer tu exposición para que se vengan estas tierras jaliscienses, tequila. Como diría mi abuelo, un tequila diario para no ver el boticario. Exactamente. Tequila es amor y está con nosotros. Y como dice el festival, tequila también es cine. Así es. Entonces pues los esperamos en esas fechas que es del 30 de enero del 2021 al 2 de febrero. Así es. Que no se olviden de ir y compartir ahí lo que es cine, tequila y arte. Excelente. Y bueno, también recordar la convocatoria que la pueden buscar en la página del festival, Festival Internacional de Cine de Tequila. Que bueno, tenemos una gran convocatoria de corto, medio y largometraje. Y bueno, el primer premio, amigos, es de 100 mil pesos. Así que no se pierdan la oportunidad y aprovechen. Ahí en la página vienen todos los requisitos de esta convocatoria. Bueno, no estaría de más ahí un productor, un estudiante, un cineasta que participen en esta convocatoria. Y bueno, Lala, quería preguntarte, platicar contigo. También tienes otra faceta como empresaria. Sí, así es. Día que me puse a, digamos, a practicar, a estudiar o a aprender el oficio de los marcos, porque es un gran oficio. Y bueno, tengo ahí un pequeño negocio de marcos. Este, combinado con mi carrera, con el arte. Se llama Studio 75, también lo pueden encontrar en Facebook. Y bueno, ahí este, pues se asesoran, también depende de las piezas. Este, en la K, es un buen servicio. Y, este, pues bueno, obviamente está dedicado, pues, a que las piezas luzcan y que se vean mejor presentadas. Y aparte, también en tus redes sociales, como Lala Treguit, tú subes, ¿no? Ya, tanto cuadros tuyos, porque también haces unos en, como el que nos chequeaste, que es como en un tipo de papel, ¿no? Es un como dibujo. Sí, es un grafito en papel. Ah, ok. O sea, también venden los grafitos sueltos, como también he visto que subes, por ejemplo, ya enmarcados, ya la pieza hecha, con tu arte. Y también tienes esta venta en tus redes sociales, ¿no? Sí, o sea, puede ser venta de arte, o puede ser también la venta del marco. Ya, este, fotografías, hechos, notificados, grabados, o sea, todo lo que quieran en Macap y con todo gusto lo hacemos. Y también la foto de labor. También la foto de labor. Sí, sí, ya no sé, pero bueno, hay de todo. Y, obviamente, pues bueno, también César, yo en esa página de Estudios 35, ayudo o apoyo a los demás artistas para que publiquen sus obras, para, pues bueno, darle un seguimiento más al arte y ciencia. Pero bueno, sabemos muchos que estamos en una crisis, digamos, por esta pandemia, por el COVID. Entonces, las redes han servido mucho para poder hacer difusión sobre nuestro trabajo. Y, pues obviamente que se ha valorado, ¿no? Porque sí, hemos subido bastante la responsabilización del trabajo del artista. También ahí tiene que ver mucho el escritor, el músico, el danza, el banderí. Porque sabemos tantos que estamos dentro de ese marco de artistas que estamos pasando, pues... Un poco más, sí. Entonces, bueno, si las redes sociales, por ejemplo en mi página, puede ayudarles también a los demás, pues en todo gusto. Ahí está disponible. Y bueno, seguimos conmoviendo a... Excelente, Lala. Pues ya escucharon, amigos, de las palabras de Lala Tregui. Búsquen su arte ahí en sus redes, como también la de todos sus compañeros artistas. Y bueno, también si tienes, como dice ella, un certificado, alguna fotografía, algo que tú quieras enmarcar, Estudio 75 está para ti, de tus servicios. No lo olviden. Pueden contactarla. Y un gran servicio que, bueno, manejas aparte como empresaria, aparte de artista. Y así es. Manejamos, bueno, para, nomás entre paréntesis, diferentes tipos de madera, Nogal, copla, vino, maripa, de todo tipo de madera, hasta finas, roza morada, que es muy buena la roza morada. O el poliuretano, que se tiene siendo el plástico. Y que, bueno, es más común en Oliva, pero bueno, hay de todos gustos, tipos, colores, de formas, ¿no? Para poder acercarnos al deseo de la persona que quiere enmarcar. Excelente, Lala, pues. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Y de verdad, mi admiración, como te digo, ser tu fan number one. Y así como yo, pues quiero invitar a todos amigos, antes de irnos, Recuerden, dense una pasada en Facebook, en Instagram, búsquenla como Lala Trewick. Y recuerden, no dejen de buscar también Estudio 75 en Facebook, para que también, bueno, vean tanto el arte de ella, que ya también te lo pueden entregar enmarcado. Y empieces tu colección de arte. O si ya eres coleccionista, qué mejor mujer, qué mejor pintora, qué mejor artista que Lala Trewick. Para que vean también su arte, lo conozcan, los invito a darse una vuelta por sus redes sociales. Lala Trewick, Estudio 75, no lo olviden. Facebook, Instagram, ahí los esperamos. Gracias. Querida, muchísimas gracias. Una vez más, nuevamente te agradezco mucho estar aquí. Te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Y no es nada más hoy, sino que cualquier día que vayas a tener una exposición, que vayas a tener algo nuevo, que hayas participado en algún otro evento, y quieras venir aquí a compartirlo con nuestros televidentes, radioescuchas, nuestros queridos lectores, siempre serás bienvenida, porque esta es tu casa. Gracias. Un placer, de verdad, haber estado contigo aquí en esta hermosa. Gracias también a tu público. De verdad, que no sea la única vez. Tenemos que ser muchas gracias. Claro que no. Y como les digo a todos nuestros queridos televidentes, pues no es un adiós, es un hasta luego, porque próximamente nos veremos. Lala, muchas gracias. Gracias. Nos vemos amigos la próxima vez. Lala, muchas gracias. Lala, muchas gracias.